¿De quién lo iba a creer? Que tú tenieras la trampa, ¿de quién iba a dudar? Esa dulce mirada, ¿y quién iba a imaginar? Que tú planeabas un golpe, si me cagaste de amor Dije si tú eres mi hombre, tú me cagaste de amor Me convertiste en tu cómplice Robaste mi corazón sin darme cuenta, yo me convertí en tu cómplice Te dijiste bien, me refuiste con el motín, abandonaste a tu cómplice Encarcelado ya estoy, la prisión, el dolor es la condena que me toco Por entregarme a ti, por no saber que tú, tan solo querías Hacerme tu cómplice Hacerme tu cómplice Y te llevaste todo, todo Robaste mi corazón sin darme cuenta, yo me convertí en tu cómplice Te dijiste bien, me refuiste con el motín, abandonaste a tu cómplice Encarcelado ya estoy, la prisión, el dolor es la condena que me toco Por entregarme a ti, por no saber que tú, tan solo querías Hacerme tu cómplice Hacerme tu cómplice Me hiciste tu cómplice Hacerme tu cómplice Heo Heo Foto Heo Foto Ba Mu Lo 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 Lo